Hola a todos Bienvenidos A este A este Su querido gameplay Con su amigo y servidor Darkul Dracul Y con este juego que les presenté La vez anterior que se titula Condom Bagel Assault 2 Originalmente para el Playstation 1 Y publicado por Bandai Namco Y pues vamos a continuar Con este juego Y vamos a Jugar con el queridismo Gundam Deadside Hell Repito que El control es medio incómodo Es el único que tengo y también No lo he jugado desde hace años El control es bastante El control es cercano El control es fundamental El control es algo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apenitas! ¡Seventh battle! ¡Attack the enemy mobile suit! ¡Welcome, Gunpinpilot! ¡I have a feeling this is gonna be my lucky day! ¡Oh, yeah! Is that your greeting? ¡Well, let this be mine! ¡Ready! ¡Five! ¡Suscríbete! 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 Final battle. Attack the enemy mobile suit. ¡Gracias! 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 Hijo Puede que me tarda un poco Puede que sea más práctico No, necesito control de este PlayStation ¡Suscríbete al canal! 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 recordando un poco lo que podía ser este mobile suit vamos a regresarnos en el título a versus a ver a quien desbloqueamos Gundam Heavy Arms y pues aquí me despido que se la pasen bien también les recuerdo que si quieren apoyar este proyecto bueno de ñoñerías y también el informativo y quieren ayudar a que el canal crezca lo pueden hacer a través de sus aportaciones que pueden realizar por medio de Paypal o Patreon en Paypal a mi cuenta al correo de Draco1563 y en Patreon en el link que está en la descripción del video nos vemos en la próxima y muy buenas tardes buenas noches gracias 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 gracias